Esta mañana se activaron las alertas sísmicas en la Ciudad de México como parte del macrosimulaco a 34 años de los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y a dos años de los sismos del 19 de septiembre del 2017. En la plancha del Zócalo Capitalino, trabajadores y visitantes participaron en la evacuación de los edificios del gobierno de la ciudad y también de edificios aledaños. La hipótesis fue un sismo de 8.6 grados en el cual participó un sistema de comando unificado. Así lo dio a conocer el maestro Humberto González Arroyo, director táctico operativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Puesto que tenemos una hipótesis de un simulacro de 8.6 grados y en el cual estamos en estos momentos participando en un sistema de comando unificado, en un puesto comando unificado en el cual participan diferentes instituciones como es el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Secretaría de Salud de la Ciudad, el Heróico Cuerpo Bomberos, tenemos también el apoyo de la Guardia Nacional y otras dependencias. Personal de bomberos y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas participaron en el simulacro. En el desarrollo de la evacuación una persona se sintió mal y los paramédicos lo asistieron y no hubo necesidad de que fuera trasladado. Después de la valoración de los brigadistas de seguridad, los trabajadores regresaron a sus centros laborales. El circuito Plaza de la Constitución permaneció cerrado hasta el término del simulacro. Para el Heraldo Media Group, Israel Lorenzana.